¿Cuál es la experiencia de Evercom? Bueno, yo creo que Evercom cumple 20 años porque es una agencia que confía muchísimo en su equipo y porque al final todos los que formamos Evercom estamos cada día dándolo todo para cumplir cada día un día más y poco a poco nos hemos plantado en 20 años. Sin duda por su capacidad para reinventarse y para adaptarse en cada momento, esa capacidad para innovar, para ofrecer productos siempre a la vanguardia y sobre todo por su calidad, la calidad que ofrecemos a nuestros clientes. Y bueno, creo que qué mejor que celebrarlo de esta manera tan especial y además todo organizado por la mejor agencia que se puede tener, que somos nosotros mismos. Gracias a la ilusión, a la constancia y al compromiso por hacer las cosas bien y por aportar ese valor añadido que necesitan los clientes. Lo que celebra hoy Evercom yo creo que son 20 años de confianza de los clientes, de trabajo, de unidad de toda la parte del equipo, de especialización. Es decir, yo creo que al final son los valores que durante muchos años hemos ido tratando de reflejar en el día a día del trabajo. Y bueno, hoy es un día para celebrar que han confiado 20 años y que espero que confíen otros 20. ¡Gracias! 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 El mundo de la integración entre el mundo convencional con los nuevos mundos y la posibilidad de hacer de todo eso una grandísima oportunidad de negocio. Eso nos lo exigís como clientes y nosotros tratamos de afrontarlo. Y yo de verdad daros las gracias por estar aquí y lo que sí os quiero pedir es un pequeño favor, que disfrutéis a tope de esta fiesta porque la hemos hecho con muchísima ilusión para vosotros. En Evercom trabaja gente tremendamente competitiva, muy preparada, pero gente honesta y gente comprometida para seguir estando con vosotros y que cada día podamos renovar día a día vuestra confianza. Gracias por acompañarnos en este cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.